Comenzó en la región de Los Lagos la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El proceso se orientó hoy a la aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores del establecimiento de larga estadía para adultos mayores, el EAM de Alerce, en la comuna de Puerto Montt, quienes corresponden al grupo de mayor riesgo al contraer coronavirus. Hasta ese lugar llegó la autoridad regional, la intendenta subrogante Leticia Ollarse, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, el director del SENAMA, Mauricio Aroca, y el Ceremi de Salud, Alejandro Caroca, para presenciar el inicio de la aplicación de la segunda dosis. Bueno, lo primero destacar que a un año del primer contagio en Chile de COVID-19, han pasado un tiempo importante en los cuales nuestro gobierno, nuestro presidente, ha hecho un esfuerzo enorme por ayudar socialmente a las familias y también por lograr una vacunación que es histórica. Hoy día, de manera simbólica, iniciamos en el ELEAM la segunda dosis y hacemos el llamado a toda la comunidad a que se siga sumando a este proceso de vacunación, porque esta vacuna es la esperanza de poder retomar nuestras actividades normales. Es muy importante porque hoy día también se da inicio a la segunda dosis, y en este caso en particular con una de las poblaciones objetivos más importantes que tenemos que son los adultos mayores. Ya en el país llevamos a esta fecha sobre 3 millones y medio de dosis administradas y en nuestra región sobre 181 mil dosis. Así que este día nos deja muy contentos, porque claramente es un hito, pero también un hito que marca, esperamos obviamente, el alejamiento de esta pandemia. El alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, puntualizó que como salud primaria, en conjunto con la gente y de la autoridad sanitaria, este proceso se ha llevado con éxito más allá de las complejidades que han tenido. La primera etapa, nosotros por lo menos como salud primaria, en conjunto también con la gente de la Seremia y la autoridad sanitaria, se ha llevado con éxito. Ha sido muy bueno lo que se ha hecho, más allá de las complejidades que ha tenido también y que uno ha visto a nivel nacional, pero yo diría que aquí ha sido con bastante éxito, así que por lo menos hoy día estamos empezando ya con la segunda etapa, lo que creo que es muy importante para la comunidad, porque tal como nosotros lo hemos señalado, es la luz que estamos esperando todos y que confiamos en eso para seguir normalizando la situación y la vida en la ciudad y en el país. El alcalde agregó que comenzar con la segunda etapa de la vacuna es muy importante para la comunidad porque es la luz que están esperando todos y confían en eso. Para seguir normalizando la situación y la vida en la ciudad y en el país, expresó Gervoy Paredes.